Gracias por ver el video. Gracias don Richard, el honor es mío. Yo creo que estos espacios son muy valiosos para uno, para poder referirse a algunos temas en particular que estoy seguro son de interés de la audiencia que usted tiene, pero también respecta a vos, creo que nos conocemos hace algún tiempo y no hemos tenido la oportunidad de este espacio de conversación que siempre resulta muy valioso. Es muy importante que los costarricenses, Daniel, sepan lo que está ocurriendo y es que precisamente vemos en la asamblea, están ocurriendo muchas cosas. Yo literal tengo varias preguntas y quiero que me responda con todo su sentimiento porque hay veces que uno es en serio lo que está ocurriendo ahí y bueno, voy a empezar, ¿verdad? Daniel, diciéndole que en sus redes usted denunció que desde la barra del público se insulta, se difama y nadie hace nada para prevenir toda la violencia que se genera, Daniel. Daniel, sí, 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 a mí me parece que la asamblea legislativa en general es un lugar que merece respeto y se llama o se le hace llamar el primer poder de la república en ese sentido es donde los diferentes territorios estamos representados para tratar de incidir de la mejor manera posible sobre la legislación existente, ¿verdad? De manera que podamos moldear una mejor sociedad. En ese sentido merece respeto. Entonces, siempre estaremos a favor de la libertad de expresión. Creo que eso es extraordinariamente importante como sociedad y la defenderemos siempre. Pero lo que no podemos defender son malas creencias, calumnias, injurias que se ven desde las barras, ni tampoco un irrespeto a veces prolongado sobre algunas diputaciones en particular. Cuando se les habla, inclusive a veces se dificulta por el ruido que hacen, ¿verdad? O sea, tratando de interferir en el discurso del diputado, se dificulta escucharlo. Me parece que eso no es correcto. La que las barras tienen, o el público que visita la barra público tiene que llegar a hacerse sentir, pero también dentro de un marco de respeto. Y mucho menos colocando, como lo pudiste ver en la publicación que tenía en la página, mensajes ofensivos hacia algún diputado o hacia cualquier miembro del gobierno. Especialmente al señor presidente. Me parece que jamás es correcto. Hay que denunciar y hay que corregir ese tipo de comportamiento. Exactamente. En ese sentido, Richard, le hicimos una excitativa al directorio también. Una compañera deputada de nuestra fracción se lo hizo, Doña Acuña. De manera que antes de poder exhibir ese tipo de pancartas, al menos haya un filtro básico que no permita ese tipo de... Un seguridad que esté ahí regresante. Sí, sí. Y eso no significa acuartar. Es evitar palabras ofensivas, acusaciones que no son correctas, de manera que no se perturbe la dinámica del Parlamento y podamos seguir avanzando con las discusiones que se están dando allí. Muy importante su respuesta, ¿verdad, Daniel? Y yo le tengo otra consulta. Es decir, el proyecto de jornadas 4-3, que bien lo conocemos, ¿verdad? ¿Y en qué momento del trámite legislativo se encuentra? ¿Y qué se puede esperar en los próximos días? Bien. Vamos a ver. El proceso abreviado, que es el que estamos llevando a cabo, es un proceso donde se habilitan 14 sesiones para discutir las mociones que se presentan, ¿verdad? Una vez que concluye la discusión de esas mociones, o más bien que concluyen las 14 sesiones de discusión, el proceso se detiene y termina la discusión de las mociones. Entonces, de ahí en adelante, todas las mociones que no pudieron ser discutidas, se votan de manera directa y hay posibilidad de presentarles revisión. Entonces, se vota la moción y se vota la revisión, sin discusión. Entonces, el plenario está en una dinámica básicamente de voto. A este proyecto se le presentaron 855 mociones. Una buena parte de mociones que correspondían a un texto que ya no está vigente, ¿verdad? Y por diputados que ya no están en la Asamblea Legislativa del Parlamento anterior. Entonces, no tenía sentido llevarles a discusión, porque no están afectando en nada el texto que está vigente, sino que estaban hechos por el texto anterior. Entonces, puedo decirle que al cierre de la etapa de las 14 sesiones, apenas habíamos llegado, si no estoy mal en el dato, a la moción 130. O sea, que de ahí en adelante, las 725 mociones adicionales no se van a conocer por el fondo. Entonces, nada más van a pasar por un proceso de votación. Votación, eso es rápido. Bueno, no tanto. Fíjese que 725 mociones de fondo, más las 725 mociones de revisión, ya estamos hablando de 1450 mociones. Y si cada una de estas mociones está tardando en promedio 3 minutos, estamos hablando que salir de estas mociones nos va a tomar alrededor de 70 horas de plenario. ¿70 horas? ¿Dos meses? No, no. ¿70 horas? Como estamos sesionando mañana y tarde, entonces eso se reduce un poco, pero sí estamos hablando de aproximadamente 12 días de discusión en plenar. O sea, que nos va a llevar hasta finales de mes poderlo... A ver, concluir la votación de la moción es para comenzar la discusión por el fondo y poder votarlo en primer debate, ¿verdad? Esa es la dinámica. Una vez que se vota en primer debate, se conocerá en segundo debate si el voto es positivo y esperamos convertirlo en ley. No sé, a principios de julio será. Es muy importante porque las jornadas 4 y 3, Daniel, son muy importantes. Es decir, muchas empresas de hoy trabajan en estas jornadas. Y es un beneficio muy grande para los costarricenses jóvenes y los lugares alejados del gran área metropolitana. ¿Cómo no, Richard? Vamos a conversar un poquito respecto a las jornadas porque creo que es importante que tu audiencia también lo conozca. El proyecto de jornadas lo que viene es a establecer un marco legal y normativo para que las empresas que hoy en día están operando en ese formato y las que esperamos lleguen al país a operar en ese formato, cuenten precisamente con eso, con un marco legal sólido que no les acarrea ningún inconveniente futuro. Ahorita están trabajando algunas empresas en ese formato, correcto, pero lo están haciendo de alguna manera forzando un poquito el reglamento, el código de trabajo para efectos de poderlas cubrir. ¿Y por qué no se actúa? Porque son empresas importantes, están generando miles de empleos en el país. Entonces, no se actúa en tutela de la protección de los derechos del trabajador. No respecto a la tutela de los derechos de empresa, pero que no deja de ser importante. Entonces, lo que buscamos con este proyecto de ley es establecer justamente ese marco legal, que regularice, por decirlo de alguna manera, quienes hoy en día lo están operando y que le cree un marco de actuación a las empresas que vienen nuevas, que esperamos sean muchas. Cinde, por ejemplo, ya después de consultar a las empresas que hoy en día están operando en ese formato, nos advierte que el 70% de esas empresas estarían dispuestas a incrementar su operación si contaran con las condiciones legales en cuanto a legislación laboral se realiza. Pues creo que ya de por sí ese es un mensaje muy positivo. Y si consideramos también que hay otro grupo de empresas que se quieren venir al país para poderse instalar, pues eso significaría una gran oportunidad, creemos nosotros, para muchísimos jóvenes que no han podido vincularse en el estado laboral. Principalmente jóvenes, que son los que están accediendo a ese tipo de empresas. Ahora, hay que romper algunos mitos alrededor de esto. El proyecto 4.3 o de jornadas especiales no aplica para todo el mundo. Hay un grupo reducido, una categoría taxativa, digamoslo así, o una lista taxativa de empresas que serían las que podrían estar aplicando en este formato. ¿Cuánto representa eso al mercado laboral costarricense? Bueno, alrededor de un 4%. Entonces, ese 4% es importante también tenerlo dentro de la legalidad y de lo que buscamos con este proyecto. Pero no hay una aplicación para todo trabajador actual en Costa Rica, ni mucho menos. Es para una lista muy taxativa de empresas que podrían estar operando de este formato. Manufactura tecnificada, dispositivos médicos, servicios complementarios a estas empresas, y lo que se conoce como servicios corporativos, que son básicamente call centers que requieren operar en un formato 24-7 porque atienden clientes que están del otro lado del mundo. Entonces, pueden recibir llamadas a las 6 de la tarde, 8 de la noche, 10, 12, 1 de la mañana o cualquier hora del día y de la noche. Por eso es importante habilitar el trabajo en este campo. Ahora, qué importante, yo tengo otra consulta acá, y es que, le comento, don Alberto Callas, un exdiputado, dijo en su momento que la gradería de Sol había entrado a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? ¿Qué mensaje se le está enviando al pueblo con el comportamiento de algunos diputados en el plenario? Vamos a ver, la dinámica de plenar es un poco compleja. Hay múltiples personalidades, hay partidos con ideologías muy definidas, hay momentos también que llevan a uno u otro diputado a comportarse de una manera inadecuada. Yo no estaría tan de acuerdo con la expresión de don Alberto. O sea, me parece que la Asamblea Legislativa es un órgano de representación de la sociedad en general. Entonces, no podemos restringir a que haya un grupo de élite que sean los que tienen acceso a la Asamblea Legislativa. Me parece que todos tenemos derecho y la posibilidad de acceder allí. O sea, lo que sí es cierto es que ojalá las personas que escojamos para que vengan a representar acá tengan un conocimiento mínimo de la dinámica y tengan un comportamiento personal acorde con lo que demanda el plenario legislativo y la dinámica legislativa en general. A veces siento que, o sentimos que, en la discusión de algún proyecto en particular, a algunos diputados se les va la mano en cuanto al tono que utilizan, en cuanto a la forma de hablar, en cuanto al encaramiento particular que se hace a veces contra algún diputado. Y en este sentido, debo decir que doña Pilar ha recibido muchísima de esa violencia, si lo podemos llamar así, política que se da en la Asamblea Legislativa y la sufre en carne propia, lo cual no es correcto. Me parece que la Asamblea Legislativa es un órgano para venir a discutir con criterio y con un alto grado de tolerancia también para efectos de llegar a los acuerdos que lleven a construir una sociedad mejor. Debates de altura, Daniel, que son muy importantes. Que literal, yo veo la labor tan grande que hacen ustedes y lo tengo que decir con claridad, es que uno tiene que agradecer, con los costarricenses, estimado Daniel, a esa gran labor que se enfrenta, porque vemos que de una u otra manera la prepotencia que hay, y eso yo lo veo, no lleva realmente a un debate, sino que lleva realmente a una forma como si no hubieran pasado quizás por una escuela, un colegio, por una universidad de algunos diputados, por no decir nombres, no vale la pena, pero sí digo, Costa Rica se merece lo mejor. Y yo creo que ustedes hacen un trabajo esencial, hacen un trabajo que admiro muchísimo a la señora doña Pilar Cisneros. En algún momento lo vio a usted también, Daniel, y por ahí se le enfrenta a un diputado a usted en la parte confrontativa, ¿verdad? Y vemos que sí sales a defenderla, a doña Pilar, porque ella se lo merece, porque es una mujer que presenta mucho esfuerzo en cuanto a ideas de desarrollo, en cuanto a proyectos, ¿verdad?, muy importantes para el país. Y la pregunta mía es esa, ¿verdad? ¿Cuántos diputados realmente dentro de acá, del grupo de ustedes, ¿verdad?, y salen con esa fuerza natural, como la suya, por ejemplo, la educación, porque yo los veo a ellos atacar, y creo que es algo, no sé si soy claro, ¿verdad?, Costa Rizanzas, es decir, lo podremos ver en los demás compañeros suyos. Sí, yo creo que lo cortés no quita lo valiente, o sea, y ponerse a gritar, o ponerse a vociferar, o a señalar, como a veces hacen algunos diputados ahí, son herramientas que se utilizan muchas veces cuando no se tiene otro tipo de recursos, y eso hay que comenzar a identificarlo, ¿verdad?, porque uno no puede llevarse a confusión o dejarse confundir a veces por discursos de esa naturaleza cuando el fondo no es el correcto. Dentro de la fracción hay algunos diputados que muestran una fuerza distinta, una vemencia distinta, y otros que hacen su trabajo más bien de una manera acallada, lo cual, vuelvo y repito, es una mezcla de personalidades que la van a encontrar en las distintas fracciones. Salvo, debo decirlo también, en el Frente Amplio, que tiene una escuela política trabajada de décadas, y cuando llegan aquí es porque han sido ya asesores legislativos durante mucho tiempo, ¿verdad?, y viene preparándose una dinámica que les hace comportarse de una manera más homogénea. No es una manera correcta, es una manera homogénea de comportarse en el plenario legislativo, ¿verdad? Eso hay que reconocérselos como fracción. Nosotros, por el contrario, somos personas que hemos estado desvinculadas de alguna manera con el quehacer de la Asamblea Legislativa, aunque la siguiésemos, pero que no tenemos la escuela política de comportamiento, sino que más bien venimos a aportar desde lo que, dentro de nuestra perspectiva, de nuestra capacidad, podemos aportar en las discusiones, en el trabajo en comisiones, y en el trabajo también comunal, que es amplio, muy amplio, sobre todo para aquellos que pertenecemos a territorios. Daniel, un mensaje que le quiera brindar a usted a los costarricenses, y de mi parte, muchísimas gracias, y ese mensaje llega al corazón en esta Cámara. Agradecerles también por permitirme hoy ser parte de su día, por escuchar el mensaje que tengamos que dar, por dejarse también informar de las cosas que está pasando en esta Asamblea Legislativa. Creo que las señales son claras, el gobierno lo está haciendo bien, nosotros también somos el brazo, de alguna manera, del gobierno de Don Rodrigo, dentro de la Asamblea Legislativa. Tratamos de actuar en la misma línea que actúa el señor presidente. Las cosas van mejorando, evidentemente con los indicadores socioeconómicos que estamos viendo, las cosas van mejorando. No todo se resuelve de la noche a la mañana. Estamos actuando con una escasez de recursos muy importante, eso deben saberlo, quisiéramos atender todos los temas de educación, quisiéramos que las carreteras fueran las mejores, que en seguridad no tuviésemos ningún inconveniente. Pero actualmente estamos trabajando con la mitad del presupuesto que se supone deberíamos trabajar, porque la otra mitad prácticamente, en números redondos, se está dedicando a pagar la deuda pública en abonos y en intereses que hace mucho tiempo se viene adquiriendo y que nos están ahogando como país. Las finanzas públicas están mejorando, lo cual esperaríamos que se convierta también en mejores servicios en el corto plazo. Yo les invito a mantener la esperanza, a mantener la confianza en este gobierno que está siendo distinto y que estamos convencidos que van a haber cosas mucho mejores al terminar estos tres años que faltan. Con el proyecto de jornadas, les ruego estar atentos a ver cómo se comportan las votaciones. Es un proyecto bueno, creo que viene a atender las necesidades particulares de un sector que, aunque hablamos de un 4 o un 5% de la población, significarían alrededor de 100.000 empleos en este sector en particular. No es despreciable, es un proyecto que merece la pena aprobar y aprobarlo rápido. Y en ese sentido, es importante monitorear los apoyos que se tienen de las diferentes fracciones para saber, creo yo, quiénes están comprometidas con realmente crear las herramientas necesarias para reactivar este país y quiénes más bien siente uno muchas veces que lo hacen por un revanchismo político o para ganar cámaras de cara a un proceso electoral que se puede, o que se avecina más bien. Gracias por dejarme ser parte de su día. Gracias, Ricardo y Richard nuevamente por estar acá. A usted. Y espero que, si bien es cierto, fue la primera, no sea la última y podamos volver a conversar pronto. Muchísimas gracias, don Daniel. Un placer, de verdad. Gracias, Richard. Un gusto, de verdad. Enorme. A ustedes, amigos, gracias en casa. Don Daniel Vargas, no se pierda la entrevista. Muy buena. Gracias. Gracias. Gracias.